Bueno muchachos, entonces vamos a comenzar con principios básicos del conteo. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción, hablaremos de la regla del producto, regla de la suma, problemas de recuento más complicados, principio de inclusión y exclusión, diagramas de árbol y algunos ejercicios. Ese es el temario del día de hoy. Entonces, la combinatoria nos permite estudiar cómo se organizan un conjunto de elementos, de cuántas formas se pueden organizar un conjunto de elementos. Por ejemplo, de cuántas formas puedo organizar un conjunto de canicas, cuántas veces puedo organizar un conjunto de chocolates en una cajita, que tenga una docena. Esto nos ayuda a estudiar la complejidad de ciertos algoritmos. Yo les voy a dejar la pregunta para el final. Ahorita, esa la van a poder responder al final. ¿Cuál es la complejidad computacional de ordenar un arreglo de tamaño N, probando todas las posibilidades? Eso ahorita lo vamos a mirar. Esto ha adquirido la importancia en estudios como la secuenciación de DNA. DNA es un problema, es un problema NP-hard, es un problema difícil de tratar. Entonces, gracias a estas técnicas se ha podido calcular la complejidad computacional de estudiar esas cadenas. Bien. Aquí viene algo. Es, al crear una contraseña para su correo electrónico, han pensado lo siguiente. Si nuestra contraseña tiene ocho carácter alfanuméricos, detrás de números, ¿cuántas posibles combinaciones de contraseñas existen? ¿Un hacker podría superar la seguridad de mi contraseña? ¿Realmente son seguros los sistemas informáticos? ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Será que si usted tiene una contraseña de ocho caracteres, será fácil hackearla o no será fácil? ¿Ustedes qué opinan? Depende, ¿cierto? Muy bien. Depende. Entonces, hay una página que le ayuda a uno a hacer contraseñas. Entonces, ¿qué tan segura es mi contraseña? ¿Cierto? Entonces, yo por ejemplo, voy a escribir una contraseña usual. Por ejemplo, univalle. Se demoran en... 5 segundos en descifrarla, supuestamente. ¿Qué otra contraseña podemos colocar? ¿Smith? ¿Me dijeron? ¿Smith? Supuestamente, esos son... 3 segundos. 3 mil milisegundos son 3 segundos. Sí, siempre hay que colocar así como para... ¿Qué otra contraseña podemos colocar? Grossman. 5 segundos. La primera de 4, número 1, 2, 3, 4. Instantáneamente. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cómo ustedes pueden formar una buena contraseña? Y eso es un juego de teoría de combinatorias, ahorita lo vamos a aprender a estudiar. Entonces, por ejemplo, usted... Yo qué sé. Su tiniebla o su tiniebla, denme un nombre. Dani, ¿cierto? ¿Cuánto se tarda? Si usted le coloca a Dani a sus cuentas de usuario, pues miremos cuánto tarda. Instantáneamente. ¿Cierto? Pero, uno puede hacer algo. Uno puede colocar como unas letras mayúsculadas intercaladas, ¿no? Como para volverla un poco más segura. Miremos a ver si mejora la seguridad de la contraseña. Instantáneamente, no mejora. Pero resulta que usted sabe que Dani nació en el 95. Entonces, le coloca adelante y atrás 95. Es una contraseña fácil de acordarse. ¿Sí? Porque usted sabe que su tiniebla o su tiniebla nació en el 95. Entonces, miremos cuánto tardaría un hacker en... 4 días. Miren cómo mejoró la cosa. ¿Sí? Obviamente fuerza bruta, ¿no? Y supongamos que se conocieron en el 2015. Entonces, 2015. Y me da por ponerle un numeral. Numeral. 2015. ¿Cierto? Pues eso es fácil de acordarse o no. Se conocieron en el 2015. Nació en el 95 y se llama Dani. ¿Sí? Entonces, miren cuánto tardaría un hacker. Miren cómo... Sencillamente con cosas tan sencillas como eso. Y como aún no tiene como el flow de Minecraft, entonces lo que uno hace es colocarle 3X al final. Y al principio y al final. ¿Cierto? Lo normal. Ah, bueno. Creo que es X así. Sigue siendo algo fácil de acordarse. ¿Sí? No sé cuánto es eso. Es un número con muchos ceros. Entonces, muchachos, gracias a las estrategias de conteo, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, cosas como la seguridad de las contraseñas. ¿Sí? Obviamente, esa página considera también el uso de diccionarios. ¿Qué quiere decir el uso de diccionarios? Que son palabras que comúnmente usa la gente para sus contraseñas. Les muestro. Sí, de hecho es una de las más populares. Les voy a mostrar algo. Las 25 contraseñas más populares de 2018. Quiero que la vean. Password es una. Miren esta. Uno, uno. Sunshine. Qwerty. I love you. Price. Admin. Welcome. Esperen un segundo. Eso es propaganda. Welcome. A ese uno, dos, tres. Fútbol. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Monkey. Miren esta. Para que vean. Charlie. Donald. Password uno. Qwerty. Uno, dos, tres. Si usted utiliza alguna de esas contraseñas, entonces, sus cuentas están en grave peligro. ¿Por qué son las contraseñas que prueban primero los hackers? Los hackers tienen diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Son palabras que se prueban primero, porque si está dentro de las contraseñas más usuales, ¿por qué me pongo a probar combinaciones? Y eso es lo que estudia esta página. Por eso es que, por ejemplo, Dani dio instantáneamente, porque pues es una palabra muy común. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los hackers utilizan diccionarios, que son reservas de palabras que ya están, que la gente utiliza. Y usted, por ejemplo, que han hackeado sistemas colombianos, una vez que hackearon un sistema de contraseñas de banco acá en Colombia, le di la noticia, que estaban las contraseñas en texto plano, y eran contraseñas de ese estilo. Qwerty. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos, cuatro, cinco, seis. ABCDF. ¿Sí? La gente no tiene buena, buen cuidado con las contraseñas. Y de hecho, ¿realmente son seguros los sistemas informáticos? Pues hay dos respuestas. Realmente, una depende de los usuarios. Pues si tienen contraseñas así absurdas, pues no importa la seguridad que yo coloque. No puede ser, realmente no importa, porque pues van a entrar igual. O la hacen ingeniería social. ¿Ustedes han escuchado la ingeniería social? Le sacan la contraseña. De hecho, examinando el perfil de Facebook de muchas personas, pueden hasta deducir la contraseña. ¿Sí? Bien, y la otra, sí es que efectivamente el sistema tenga malas estrategias de seguridad. Por ejemplo, guardar contraseñas en texto plano, como era el caso de ese banco colombiano. ¿Sí? Guardaban las contraseñas de los usuarios en texto plano, cosa que es una, ¿cómo decirlo? Nadie lo puede creer. ¿Sí? De que guardaran las contraseñas en texto plano. Las contraseñas deben guardarse encriptadas. ¿Sí? Para eso ustedes, supongo que cuando vieron aritmética modular, les explicaron que la aplicación de eso es la criptografía. ¿Sí? La aplicación de la aritmética modular es la creación de algoritmos criptográficos. De ahí ustedes pueden leer RCA. ¿Se han escuchado? RCAI. DSA. MD5, ¿lo han escuchado? Son distintos algoritmos de encriptamiento. Si usted analiza, por dentro utilizan fórmulas que involucran módulos o ecuaciones lineales congruentes. ¿Sí? Para hacer el cálculo de los cambios de las letras. ¿Sí? Son algoritmos bastante fuertes. ¿Sí? Aún así, tampoco es que aplique mucho. Ya les voy a mostrar. MD5, coding. Tampoco este sea tan perfecto. Y MD5 de coding. MD5 coding. Es más el dato de lo que uno suele usar al principio. Herramienta de cifrado de línea MD5. Perfecto. Y aquí está. Entonces yo voy a cifrar una palabra, ¿cierto? Por ejemplo, la contracción que ustedes me dijeron. Dani. Se hace el cálculo interno y Dani en MD5 equivale a eso. Eso significa Dani en MD5. Ahora, ¿qué pasa? Yo la voy a descriptar. Esta página no tiene nada a ver con esta, ¿no? ¿Sí? Desencriptar. Y miren lo que pasa. Dani. Entonces, ¿qué pasa? Yo no debería almacenar. Entonces uno como programador, ¿qué hace uno? ¿Ustedes han escuchado algo que se llama sal? Agregarle sal a las contraseñas. ¿Han escuchado sobre eso? ¿En qué consiste? Hay una palabra definida que usted conoce. Por ejemplo, soy el... Por ejemplo, soy el miedo. ¿Cierto? Pero usted la coloca... Se la coloca así. Esto es un 3. Esto es un 1. La E es 3. Y 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace? El usuario guarda Dani. Pero usted en el sistema, ¿qué guarda? Soy el miedo y le concatena Dani. ¿Cierto? Eso es lo que hace la gente. Esto puede accederse a la larga. Las bases de datos... En algún momento puede quebrarse la seguridad. Lo importante es que la información esté... Encriptada. ¿Cierto? Entonces... ¿Qué pasa acá? Yo voy a intentar decodificar esto. Espero no lo haga. Voy a intentarlo descriptar. Desencriptar y... No podía. ¿Por qué? Porque es que no está... En la base. ¿Sí? Lo que hacen los hackers es comparar el MD5 con... Bases de datos que ellos tienen. ¿Sí? Porque el algoritmo es el mismo. Entonces, ¿qué hacen los programadores? Sencillamente le agregan algo que se llama sala a la contraseña. La contraseña no se guarda exactamente igual. Sino que se le agrega un texto por delante. Eso es lo más básico que se hace. Ya hay otros que hacen unas transformaciones. Hay una función que transforma las letras... Por ejemplo, la A, una B. Cosas así. Pero igual el usuario mete su contraseña y pues... Se hace la transformación y puede... Autenticarse. ¿Sí? O sea, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, el usuario puede meter una contraseña mala. Ahora bien. El robo de información, pues no será a través del... Ahí uno como programador se cuida de que el robo de información no sea culpa de uno. Sino culpa de... Del usuario. Porque si alguien sabe la contraseña, pues por más seguridad que usted coloque, pues van a ingresar. Entonces, los frameworks, ¿ustedes han escuchado sobre JSF, sobre Symfony, etcétera, etcétera? Symfony, ¿cuál es el de Javascript? Angular. Bueno, son frameworks que no es para eso. Los frameworks cuando ya tienen estas herramientas de autenticación de usuarios, ya hacen eso. ¿Sí? Realmente ya lo hacen. O sea, usted mira la base de datos, usted va a encontrar la contraseña en texto plano. Usted va a encontrar ese, el MD5. Bueno, es el cifrado más básico. Actualmente se utiliza uno que tiene unas cadenas más grandes. Estoy mal, CH128. No recuerdo bien el nombre. Entonces, ¿y de dónde nacen los algoritmos de encriptamiento? Pues nacen de la aritmética modular. Para eso se ve eso en discretas 1. Para que uno medio sepa para qué sirve eso. ¿Sí? Bien. Entonces, para esto muchachos, vamos a utilizar dos principios básicos del conteo. Regla de producto y regla de la suma. Estos principios vamos a aplicarlos para saber cuántas veces se puede realizar una tarea. O para realizar el conteo de algo. Entonces, pauso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!